¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Este! ¡Lo siento! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Se puede hacer! ¡No me hagan! ¡Gracias! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Heat... ¡Esta es! ¡Ah! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Oh, no, 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 nemo... ¡Done para que este otro es polvo grande! ¡Fuera! ¡Fue, jugué! ¡Fue quién lo haremos! ¡Cfero! ¡Puere, ca Che ta tu! AmPP, Emacemos por un pecha battente! Fuera! ¡Que Dile, ganara! ¡Que Dile! No te semanos. No te sirve. ¡Vamos! Esta es la zona UBAE y Kylo Ren. No pienso pensar del Devil May Cry, que es un juego que paso completamente de él. ¡PASTA DE UNA VENDA! ¡ приложente! ¡Vamos! ¡No se te puede hacer nada porque no se ha convertido en un juego de prisioneros! ¡Ahora se ha convertido en un juego con la Edad de León, por lo tanto, quemaron en el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Suscríbete?! ¡¿Ah! ¡¿Qué? ¡Sí! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¡¿Aquí está por itinerario?! ¡Nos vemos! ¡Mamá! Pero ahí sí. El equipo es el cual. He he he. Vamos en. Vamos en. ¡Cutado! ¡Cutado! ¡Está esta mira yL! ¡Quzzo! ¡No puedo decir nada, macho! ¡Todo que las puedas ser utilizado en tu contra! ¡Que bueno! ¡Están los chupis ahí a tope! ¡Yo perdiéndomelo! ¡Estoy bien! ¡Subasa! ¡Hijos de puta, tío! ¡Ah! ¡Eso es lo que ocurre! ¡Eso es lo que ocurre! ¡Ha! ¡Eso es lo mejor! ¡Que maldita! Vean ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vo! ¡Whech! ¿Llado? ¿Puedes ir? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Deis! ¡Lado! ¡Gracias! ¡Ahora lo vio! ¡Tú solo me ha consejado! Eso es... ¡Pero no lo vio! ¡Pero no lo vio! ¡No lo vio! ¡No lo vio! My competitivos. Mal排ato. ¡Si, no! ¿Que va? ¡Es que no atle mis chor Berry! Si, ¡no! Eso puede ser. Vamos, hostia No es posible No puede ser Dios, me están jodiendo, eh Lo para hacer Ya que estaré Leort poco Te daré Ya, rabia Ya, rabia Leort poco ¡Solo! ¡Hasta la mejor! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡¿Pero qué me estás contando?! ¿Que me estás contando si... ...te he hecho... ...ahí... ...una falta... ...mientras estabas haciendo un tiro ¿que dices? ¡Curro! ¡Vamos! ¡Haz que aca! ¡Porque venga! ¡Los pasos no de eso! ¡¿Tipo?! ¡Esto es donde estaba! ¡Pues la huelga! ¡He tirado el hermillo de las paredes! ¡Tipo! ¡Esto es donde está! ¡Esto es donde es! ¡Esto es donde está! ¡Esto es donde está! ¡Y?! ¡Hastos! ¡No! ¡Que sea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! 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 ¡Eso ¡Suscríbete! ¡Ajuntos! ¡ jedh! ¡Suscríbete , venga! ¡Los hombres 2! ¡Va a cenar, déjameioxidados, igual sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Aún meteré otro Vamos que meto otro Y meto otro 5-1 Me comes los huevos Enanitos de mierda Elenas de mierda Me comís los huevos Elenas A todas por culos Los putos Elenas ya Chupala Elena Chupala Ostras lo que me he costado este puto partido Tercera vez he tenido que hacerlo Para reventarle Si bien que les he reventado Con mucha rabia Oye a los putos Elena En la Elas En la Elas 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 En la Elas En la Elas Elas Así es, profesor. ¿Qué? Tienes malos en el sábado. Y eso, ¿no? No hay una pierna de equipo. ¿Tienes bien las piernas? ¡Tachimana! ¿Como quiere decir lo mejor? No, es grande por lo que pasa. ¡Se acuerdan! ¡Esta es su función! ¡Suscríbete! ¡Este勝ad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Estás ahí? ¿Hugo y Hugo? ¿Hugo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No hay maldades! ¡No hay maldades! ¿Lo tiene que ser? No se hagan conmigo, ¿no? No es que no hay maldades, ni un cagudo. ¡Otra vez que! ¡Nosotros! ¿Pero qué hay que saber? ¡Suscríbete a la final! ¡Suscríbete al final! ¿Qué es eso, Huga? ¡Ishizaki! ¿Tienes que no hay enemigos en la zona de la Tóhóo? ¿Vas a ganar hasta el final de la Tóhóo? ¡No te preocupes! Entonces, Huga... Entonces, vamos a ir a la Tóhóo y a la Tóhóo de la Tóhóo. ¡Esta es la Tóhóo! ¡Se ha lesionado desde el final del final! ¡No hay problema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huga! ¿Qué es eso? Hace un momento de la Tóhóo de Musashi y a la Tóhóo de la Tóhóo. ¡Huga! No hay que destruirme a la Tóhóo de la Tóhóo. ¡Has disfrutado de la Tóhóo de la Tóhóo! ¡Esta es la Tóhóa! ¡Esta es la Tóhóo! ¡Esta es la Tóhóao de la Tóhóa! ¡Esta es la Tóhóao! Necesitas haber visto la serie y tenerla reciente Para disfrutar a completo esto Y para que no te parezca una puta mierda Porque se saltan cosas muy importantes Como El momento ese En un partido del Toho En el que se cabrea Heredia Y hace un tiro del tigre Contra una pared y rompe la puta pared Por ejemplo Es importante Ponerlo y no lo han puesto Lo han quitado Y le han pasado demasiado rápido La parte en la que el entrenador le ha prohibido jugar A Heredia No lo paga porque es gitano Tokio Tokio Saltan también el partido Del Toho vs Muppet Madre mía Que ese es uno de los mejores partidos de la puta serie ¿Ves? Se saltan un montón de cosas que son la puta polla en la serie Tampoco han enseñado Como Heredia Consigue el tiro del tigre Se saltan demasiadas cosas Lo hacen todo demasiado rápido La historia de amor La historia de amor Oh O sea O sea O sea Se saltan un montón de cosas De heredia Y todo eso Pero te ponen Te ponen toda esta historia De amor De amor En serio De amor El Cáder de Espienzo viene el gol en el balón y uno tiene para que el uno es el que está de en cuenta con el nuevo equipo. A mí espero que como me he comido un gol obligatorio en el partido contra el Jim Lotherick, aquí que tengo un gol obligatorio, que lo tengo que meter si o si. Que no puedo perder ese gol. Porque aquí aprende el tiro con efecto. Deficitivamente. Minami Ua-chua comenzó al final de la partida de Ishta-kun. ¿Eso ha影響ado esto? Y, además, la segunda decisión. Bien, Minami Ua-chua, ¿está en este momento la victoria de la victoria? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Y tú estás iluminando el juego? ¿Eso es? ¿Tú eres un equipo que te trajes al final? ¡De acuerdo! ¡Eso es que el hotel es un equipo de clubes en general! Pero, si lo que dice esto, yo creo que el equipo... ¿Que? ¡Este sal feo! Venga, se toma la doble. Debería a las násteas que voy a defender en la estaädtica. ¡Eso es que hay un equipo que empieza a darme a las funciones de la victoria, y es un equipo que se está haciendo! Ese es un equipo de la victoria de la victoria. ¡Es posible que venga el chip de bomba en la de las casas! ¡Los, todos! ¡Para eso! ¡No patea nada más! ¡Esto es algo que digas! ¡Edwin, tu tío! ¡No, pues! ¡Mira el nuevo héroe! ¡Ever es del Majestic! ¡Todo esta... así! ¡L-L-Li-Kato-O! ¡¡Si! ¡Ay, al Capitán! ¡Vamos, todos los que tenemos aquí! ¡Vamos a Bones! Todos... ¡D능amente! ¡DИНАGACIÓN! ¡Buenos días! ¡Claro! ¡Erro! ¡Lo hay que esperar! ¿¡Que nació?! ¡Jácate, Money! ¡La espalda! ¡Esto es importante! ¡Heamd 오른 congadilla! Ya tendréując todos los 50cher en el final y subir nuestro paso para la jugo a Ilspose. ¡Ciactá, Capitán! ¡Voy! ¡Penerada de qué fuera islam! ¡Hage elicopat, y debemos perdonar golf con este tanto! ¡Ey! ¡Band delegas con este 40! ¡Ah! ¡Padre! ¿¡¡Atw diez! ¡Alguien, Matuyama! ¡Také, Koukou! ¡No es diferente! ¡Muy bien, tranquilo! ¡Pero le voy a hacer un corte de pasos! ¡Sí! ¡Ninami Ewa, Tatei! ¡Aquí está! ¡Esto es muy bueno! ¡Tatei, Koukou, Intercepto! ¡Claro! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Esto es lo que pasa?! If you take the ball, otros jugadores... ¡Esceles! Bien, aquí, ahora mismo... ¡Esceles! ¡Esceles! ¡Matsuyama! ¡Despite! ¡Más esperado! ¡Hasta la muerte! ¡Fue la muerte! ¡Matsuyama, que es este! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Captain! ¡Tienes que decidir! ¡Oda! ¡Hasta la oportunidad! ¡Nosotros estamos perdidos por aquí! ¡Aaah! ¡Estamos decididos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por esta la hora de la lucha! ¡Mamá! ¡Hasta la hora de que nadie! ¡Campi! ¡Campi! No tiene sentido. Cuando la parte de Flynet es un poco coñazo. ¿Qué pasa, Tachyamaki? ¿Qué pasa?